El presidente de la república, Yamil Maguad, fue derrocado del poder el 21 de enero del 2000. Pero la crisis que se desató en su administración produjo el cierre de una treintena de entidades financieras, algunas de las cuales pasaron a manos del Estado. El salvamento bancario que supuso la crisis le costó al Estado unos 8 mil millones de dólares y sus secuelas como la falta de pago a varios depositantes perjudicados aún se mantienen. La Interpol busca a Maguad, la Corte Nacional de Justicia, ordenó prisión y examen psiquiátrico para el expresidente, así como el embargo de sus bienes. Una persona que ha estado muy de cerca siguiendo este juicio, ha estado cada año dando declaraciones a la prensa, dando a conocer cómo sigue el proceso, ha sido justamente nuestro invitado, como hemos anunciado, el doctor Víctor Granda. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Doctor, para usted esta sorpresa le cae positivamente, pero para otros, ¿qué tiene que ver Maguad en este caso? Y justo coincidencia con él, como es el caso de Agil. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, yo creo que finalmente después de un proceso tan largo, prácticamente de 12 años, se lo llaman nuevamente a juicio a Maguad, porque ya en el año 2006 se dictó el auto de llamamiento a plenario, pero la segunda sala de la Corte decidió el sobreseguimiento provisional, y la fiscal Mariana Iepes pidió el sobreseguimiento definitivo del otro brazo ejecutor de estas medidas, que fue sin duda la economista Ana Lucía Armijos. Nosotros en el año 2007 logramos del presidente de la Corte, nosotros, me refiero a Jorge Rodríguez y a quien habla, y también a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción representada por el doctor Alfredo Alvear, que el presidente de la Corte frente a la cantidad enorme de documentos que nosotros exhibimos en su despacho, en una audiencia especial, reabriera el caso, y se ha demorado prácticamente cuatro años y medio, no sólo en despachar las diligencias de la reapertura del sumario, sino fundamentalmente en enfrentar una serie de triquiñuelas jurídicas de parte de la defensa del expresidente Maguad, para evitar que se dicte el auto de llamamiento plenario y para que se realice en verdad el juicio. ¿Juicio por qué? Juicio por peculado. Por peculado. Por peculado y otras violaciones de garantías constitucionales, que en realidad fueron delitos medio para cometer el fin que fue este abuso descomunal de fondos públicos y privados, que le han significado al Estado una pérdida de más de ocho mil millones de dólares, y decenas de miles de millones a decenas de miles de ecuatorianos también, que depositaron nuestros fondos en el sistema financiero nacional, y que se pulverizaron a través de estas medidas. ¿Por qué debe tardarse tanto para pedir a la Interpol que busquen al expresidente Maguad? Bueno, en el gobierno actual son cinco años que está en el poder. Se usa el tema Maguad fundamentalmente en los discursos por parte del presidente, pero ni el presidente que nombró una comisión que casi no dijo nada. Peor la Fiscalía General que se limitó simplemente a emitir el dictamen acusatorio en la época del doctor Pesantes. Pero yo no le he visto jamás al fiscal, ni al anterior, ni al actual, gestionando, presionando, para que se despachen los asuntos de este trámite, y para evitar las maniobras obstruccionistas de parte de la defensa del doctor Maguad. No hay voluntad política de los gobiernos de todos. Por eso se ha mantenido en impunidad, porque no les queda más. Vea usted, la actitud del gobierno creo que ha sido de tal sorpresa en este caso, si bien en el caso de Dají, es evidente la participación del presidente Correa, quien lo absolvió primero, antes de que se pronuncien los jueces, ¿no? Pero en este caso, ni los medios de comunicación que están con el gobierno, han dicho absolutamente nada, ni han promovido nada, lo cual quiere decir que no está en el interés de este régimen hacer en verdad una acción para acabar con la impunidad que ha gozado Maguad, y no sólo Maguad, sino los beneficiarios de todo el feriado bancario y de aquellos funcionarios que con él participaron en la comisión de este delito. Doctor, ¿se puede, puede ser coincidencia? ¿Puede ser que justo fue el momento? Le digo esto porque en el caso de Ajir, cuando vino él, había la posibilidad de que otros expresidentes podían ampararse ante el mismo proceso del ex vicepresidente Eurto Dají, digamos del doctor Maguad y también del expresidente Bucarán. Vea, a mí no... Que no la medida antes de ahora. A mí no me cabe la menor duda de que hay manejo político tanto en el tema de Ajir, en el tema Bucarán, pero en el tema Maguad, a mí me da la impresión que lo que ha habido de parte del gobierno es un descuido curioso, para decirlo menos, sino sospechoso, de dejar pasar las cosas. Vea que este momento la embajadora del gobierno ecuatoriano en Estados Unidos, país donde la Interpol no tiene que hacer mucho esfuerzo para buscar a Maguad, está en Estados Unidos. Y la embajadora del Ecuador en Estados Unidos es nada menos que una ex colaboradora del presidente Maguad. Entonces, yo veo en el gobierno realmente una actitud doble. Se utiliza en los discursos el tema del feriado bancario, se dice que nunca olvidar los abusos cometidos por el expresidente Maguad, pero en la realidad, en la práctica, ni en la Asamblea Constituyente, ni ahora en el ejercicio del poder, con todo el control que tiene el gobierno de la Fiscalía en el periodo anterior y en el periodo actual, han hecho mayor cosa para que este proceso avance. Entonces, yo creo que esto es un gesto de la justicia, una actitud valiente del juez, que a pesar de haber sido recusado e impugnado en muchas ocasiones, ha dictado este auto de llamamiento plenario, que ojalá no se quede otra vez en los papeles, sino que pase en realidad a realizarse el juicio. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal del año 83, esta fase no debería durar más allá de dos o tres meses. Pero asimismo, el sumario y la investigación no debía durar más de 90 días, y duró 12 años. Entonces, yo aspiro que la justicia, sea esta corte o la que viene, en el tiempo que dice el Código de Procedimiento Penal, juicie, haga el juicio, y sancione al presidente Maguad. Dice, orden de prisión y examen psiquiátrico, cuando sabemos que el doctor Maguad está de catedrático, justamente en una de las oficinas de los Estados Unidos. Bueno, esa es una exigencia que establece el Código, para todos estos casos. Algunos abogados, no sé si los señores de la defensa de Maguad, digan que el presidente estuvo fuera de sus cabales. No creo, porque sería desprestigiar su propia causa, ¿no es cierto?, y contraponer la acción que está realizando el propio expresidente Maguad en una de las universidades americanas. No creo que tomen ese atajo, pero en todo caso el Código de Procedimiento Penal exige que se realice ese examen cuando se llama a un ciudadano a un juicio plenario. ¿Y hay la orden de extradición también? Todavía no hay la orden de extradición. En la orden de extradición quiero ver la acción del gobierno. Porque en la orden de extradición es un trámite fundamentalmente administrativo de la Cancillería. Y vamos a ver cómo actúa la señora embajadora del Ecuador en los Estados Unidos, exfuncionaria del gobierno de Maguad, la señora Selly, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué hace la Cancillería, qué hace el gobierno para efectivamente traerlo a Maguad a ponerlo a las órdenes de la justicia ecuatoriana. Y eso hay un convenio entre los dos países. Hay dos tratados entre Ecuador y Estados Unidos. Uno que arranca de la época de García Moreno y otro de mediados del siglo pasado. Los dos tratados señalan que por peculado cabe la extradición y que para ello es necesario una orden de prisión en firme, que sí es el caso, porque no se trata de una simple orden de detención para indagaciones, sino es una orden de detención ya para formalmente juzgarle a un ciudadano. Claro que de acuerdo con la Constitución anterior y actual no se requiere la presencia de un ciudadano acusado de peculado para que se realice el juicio, pero sería lo mejor para que se cumplan perfectamente las garantías constitucionales que tenemos todos los ciudadanos. Pero doctor, en los dos países existen justamente la sanción al delito y el mal uso de fondos públicos. ¿Por qué no se ha actuado desde más antes? Bueno, yo digo... ¿Hay esos tratados? Sí, los tratados y las leyes existen. Usted sabe perfectamente que fue el expresidente Maguad quien otorgó la base de manta al gobierno americano. Por lo tanto, me imagino que ellos le abrieron las puertas como una gratificación a esta actitud del expresidente Maguad. Entonces, hay protección de los gobiernos, hay acciones políticas que evidentemente deben ser confrontadas con el derecho. Y en este caso, por parte del gobierno ecuatoriano, que en los cinco años ha hecho muy poco por este caso, ahora tiene la oportunidad de demostrar de que efectivamente quiere que este juicio se lleve adelante y que se sancione al expresidente. Y por otro lado, la fiscalía debería, porque ella sí es parte en este proceso, debería pedir que el auto de llamamiento plenario también se lo haga a los principales ex colaboradores del presidente Maguad, varios banqueros que con él hicieron gobierno y que fueron los mentalizadores de esta medida. El principal beneficiario de esta medida, el señor Aspiazo Seminario, que le financió la campaña al expresidente Maguad. No, él ya purgó su pena por un delito anterior, pero por este caso también él tiene que responder, porque fue uno de los principales beneficiarios de esta descomunal medida que sacrificó la economía de los ecuatorianos. Y el ex superintendente de bancos, pues el señor Egas Pella, protegido de los socialcristianos, quien, no es verdad, creó todo el ambiente para que se pueda dictar el congelamiento bancario cuando dictó el feriado bancario con el objeto de que el gobierno haga lo que hizo para diezmar los recursos públicos y los recursos privados. ¿Es decir, en la lista no solo está el doctor y el ex presidente, Jamil Maguad? No debería estar. Lamentablemente el juez se limita solo a enjuiciarlo, a llamarlo a juicio al presidente Maguad y no a sus colaboradores ni a sus beneficiarios. Ahora, ¿qué significa para ustedes después de doce años de esta lucha constante justamente de que se dé esto en contra del expresidente? Vea, yo soy muy escéptico de cómo funciona la justicia en nuestro país. Todavía no está confiado. No, de ninguna manera. Porque, digamos, aquí en el Ecuador, cuando se trata de asuntos privados o particulares, como los del presidente de la República, los juicios no duran más de tres, cuatro, cinco meses y se dan las formas para que las cosas se resuelvan e incluso se den indemnizaciones multimillonarias. Pero estos casos de fondo donde el propio gobierno, hasta por convicción política ideológica que dijo tenerla y la exhibió durante la campaña electoral, no le ha preocupado porque esto topa intereses, porque aquí detrás de Maguado hay una serie de beneficiarios, una serie de gentes que incluso ahora hacen promoción de su figura para ser candidatos a la presidencia de la República o, ¿no es cierto?, o aparecen como grandes figuras de la vida política nacional como que nada hubiera pasado. encuestadores y otras gentes más que fueron los instrumentos de toda esta política nefasta de Maguado. Doctor, de venir el expresidente Maguado ¿con cuántos años debería pagar en el país? Bueno, en realidad el código penal establece que para el delito de peculado la sanción es entre ocho y doce años, salvo que fueran fondos de la defensa nacional que no es el caso, porque en realidad aquí lo que se metió fue la mano al bolsillo de las decenas de miles de ecuatorianos los jubilados la gente que tenía dinero en los bancos por haber vendido su renuncia y todo aquel que tenía un pequeño ahorro pues como los intereses eran altos en esa época en Sucres entonces los tenían en el sistema financiero nacional especialmente en el Banco del Progreso y ellos fueron los principales estafados entonces de acuerdo con el código la sanción no va más allá de doce años pero fíjese usted es el gesto la actitud de la sociedad de que se deben sancionar estos crímenes para que no se vuelvan a repetir en el Ecuador la medida está tomada la Interpol que le busque pero ahora son doce años y esperan a sí mismo que pase unos doce años en el caso de la doctora Guadalupe Larriba en el caso de la doctora Larriba vea usted la interferencia fue abierta del gobierno y del fiscal ¿van a esperar eso? que luego no, de ninguna manera luego de que formuló cargos ¿no es cierto? luego se abstuvieron de acusar para no tocar a ciertos personajes que supuestamente tienen mucha influencia en la institución militar pero que en la propia institución militar fueron mal vistos por sus actitudes nefastas en el manejo de la seguridad del Estado bueno, finalizemos con su mensaje entonces a la justicia en este tema bueno, yo aspiro que la justicia en el tiempo que le queda a la actual Corte Nacional de Justicia despache los incidentes que seguramente creará la defensa del presidente Maguad y que la nueva corte porque se dice que a fines de enero o desde el 20 de enero se instalaría la nueva corte a ver, veamos si estos jueces ponen las cosas también en su sitio y sancionan a los responsables de un descomunal atraco a los fondos públicos y especialmente a los fondos privados de los ecuatorianos muy bien, yo quiero agradecer esta mañana la presencia del doctor Víctor Granda abogado en el caso del doctor Yamil Maguad que perjudicó al Estado ecuatoriano él ha estado al frente durante 12 años de lucha este tema que la Interpol lo busca al expresidente Maguad pues les ha caído de buena manera a él y al resto de abogados que buscan la prisión para el expresidente por el perjuicio que produjo en el país en años atrás gracias por acompañarnos doctor